Un gobierno progresista, sí, pero no a cualquier precio, ha sido la idea lanzada este miércoles por el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Segovia, Juan Luis Gordo. Inmediatamente después de haber presentado sus candidaturas al Congreso y al Senado ante la Junta Electoral, el también secretario provincial de los Socialistas ha señalado las líneas rojas que su partido le impone a la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, romper la unidad de España y un programa que aumente cuatro veces los impuestos. Juan Luis Gordo, rodeado de todos los candidatos socialistas por Segovia, también ha explicado el sentido del pacto del PSOE con Ciudadanos tras las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Los españoles nos han dicho que nos tenemos que entender, ha dicho. Y si el día de mañana tenemos la suerte de poder contar con un gobierno progresista, mejor que mejor, pero cuidado, no a cualquier precio, porque hoy Pedro Sánchez, si hubiese sido un desaprensivo, era presidente del gobierno, que nadie lo olvide. Pedro Sánchez hoy podía ser presidente del gobierno si hubiese querido, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, de Democracia y Libertad, eso sí, estaríamos cautivos todos los españoles del independentismo. Y esto es malo, y esto nosotros ya les digo que no lo vamos a permitir nunca, nunca.